Que hombre que usted tiene, pasa Cucho, pasa, bienvenido, que brazotes Y esta bonita broma venimos a hacer aquí a Comuna 13 a Medellín, Colombia Ay, espérame, papi, espérame Permiso, ¿Cómo está? ¿Y usted cómo se llama? Carlos, sigue macho, bien guapo Ya viejito, pero... ¿Todavía aguanta? Ya aguanta, hola ¿Cuándo salimos? Ay, eso sí está difícil ¿Por qué? Yo soy muy ocupado No, hombre, imagínese que yo esté así con usted, mi hija Ay, 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 no, no, no ¿Por qué no? Mire los dos así No, no, no ¿Por qué no? No ¿No le gustan así? No, me gustan así Hola ¿Es qué? ¿Cómo estás? Estoy bien Todo bien, papi Bueno ¿Y mira cómo estoy? Sí Te falta Uy, uy, uy Ay, pero saco la tarea Te falta Qué piernudo estás Uy Imagínate tú y yo así, mira Sí, ay, no Nos peleamos muy feo ¿Por qué no? Sí, no Levantamos cítica Ay, mira Solo, solo mira mis sandalias Cuidado te caes Cuidado te caes, papi Uy Es peligroso caminar así ¿Cuál te va? Ay, salgo yo Yo quiero salir contigo Así, ay ¿De dónde vienes? De México Ay, somos vecinos Yo soy de Guatemala ¿En serio? Llegaremos por todas las redes sociales Nos vemos en un próximo video Ay, Colombia Te amo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!